Jodí que no me iba a enamorar y cada vez que pude me logré escapar. Jodí que ya no iba a sufrir más, mi corazón golpeado me dejó sin amar. Yo tengo que creer, yo tengo que luchar, sé que algún día llegará conocer a esa mujer que me llegue de verdad al corazón y sentir esa pasión. Si su cuerpo se convierte en mi señal, si el destino hoy nos viene a rescatar para volver a amar. Jodí que ya no volvería a amar, que nadie lograría mi vida cambiar. Yo tengo que creer, yo tengo que luchar, sé que algún día llegará. Conocer a esa mujer que me llegue de verdad al corazón y sentir esa pasión. Si su cuerpo se convierte en mi señal, si el destino hoy nos viene a rescatar para volver a amar. Conocer a esa mujer que me llegue de verdad al corazón y sentir esa pasión. Si su cuerpo se convierte en mi señal, si el destino hoy nos viene a rescatar para volver a amar. Jodí que no me iba a enamorar, y cada vez que pude me logré escapar. Jodí que ya no iba a sufrir más, mi corazón golpeado me dejó sin amar. Yo tengo que creer, yo tengo que creer.